Bienvenidas, bienvenidos a Hijos en Casa, nuestra tercera semana del curso. Espero que en las semanas anteriores hayan podido incorporar ideas para organizarse mejor en familia, para acompañar las tareas que manda la escuela. En esta semana vamos a hablar de vínculos y emociones, un tema central para estos tiempos en los que compartimos espacios y tantos momentos en familia. En el primer video de esta semana, este, vamos a hablar de convivencia, de fortalecer los vínculos, de cómo mejorar la comunicación. En el segundo video vamos a hablar del desarrollo de la inteligencia emocional, de la capacidad de reconocer y manejar nuestras emociones. Como siempre van a encontrar recursos para profundizar y complementar lo que conversemos aquí y los invito a comenzar. Una primera gran clave para fortalecer los vínculos, para mejorar la convivencia, para establecer acuerdos en casa, es que podamos comunicar claramente lo que sentimos y lo que necesitamos. Involucrar a los otros en ayudarnos a pensar la solución si es que hay algo que resolver. Por ejemplo, si estamos desbordados por las tareas de la casa, que son muchas, podemos, en lugar de manifestar directamente nuestro enojo, nuestra frustración, nuestro cansancio, podemos comunicar lo que nos pasa, pero también decirles a nuestros hijos o al resto de la familia, me ayudaría mucho que pensemos entre todos cómo resolver esto, qué tareas puede tomar cada uno, cómo podemos organizarnos. Y también en esto de comunicar con claridad es muy, muy importante el momento, el cuándo y el dónde. Pensar en qué momento del día vamos a conversar de temas que a veces nos resultan difíciles, observar cómo estamos en nuestro estado de ánimo, cómo está el estado de ánimo de los demás, pensar si hay conversaciones que son para tener entre adultos y cuáles valen la pena tener en familia, estar atentos a lo que nos pasa para que esa comunicación sea fluida. Lo segundo es que podamos escuchar de manera efectiva, de manera activa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir prestar atención plena, estar conectados con lo que el otro nos está comunicando, nos está contando y lo que nos pasa con eso. Prestarle atención al lenguaje corporal, a tratar de estar cerca, de mostrar una postura distendida, de mirar a los ojos, que el otro sienta también desde lo corporal que nos importa lo que nos está diciendo. Hacer preguntas para entender más si hay algo que no terminamos de entender o para espaciar, decir en nuestras palabras. Ayuda, por ejemplo, a decir, entiendo que lo que me estás diciendo es que te pasa tal cosa, es así, y esperar a que el otro nos pueda aportar información nueva, que nos termine de ayudar a entender eso que está pasando sin dar nada por sentado. Además de fortalecer la comunicación, es muy importante para cuidar nuestros vínculos encontrar momentos donde la pasemos bien todos juntos. Y hay muchas familias que están encontrando tesoros de la vida cotidiana cuando usan el humor, cuando usan la creatividad y el juego. Por ejemplo, transformar momentos cotidianos en situaciones especiales. Las comidas son una buena excusa para eso. Transformar un almuerzo, una cena, en algo distinto, innovando en el menú, cambiando quién cocina, poniéndonos otra vestimenta, poniendo música, jugando a las cartas o juegos de mesa después de comer. Y también reencontrarnos con los videos, fotos, recuerdos familiares de otras épocas que nos unen y que pueden generar conversaciones lindas de cómo era la vida cuando los chicos eran más chicos, cuando nosotros éramos más jóvenes. Siempre son pretextos para compartir momentos en familia que nos hagan bien a todos. Y también en esto de compartir es importante no perder de vista que todos necesitamos momentos de privacidad, de intimidad, de estar solos, especialmente cuando tenemos hijos adolescentes. Es importante que dentro de la convivencia haya espacios para que puedan estar con amigos, conversando por teléfono o de otras maneras sin interrupciones o escuchando música o hacer algunas actividades sin que necesariamente estemos los adultos presentes. Y eso también nos pasa a los adultos. Necesitamos momentos también de poder tener un rato para nosotros para que esa vida en familia fluya de manera más armoniosa. Espero que estas ideas les resulten útiles para incorporar. Seguro hay muchas cosas que ya vienen haciendo para adaptar al contexto de sus propias familias. Y nos vemos en el segundo video de esta semana donde vamos a hablar de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional. Hasta luego. Gracias.